Sabe que te amo y te aprecio, que te adoro por demás, te ruego que no seas necio y me empieces a cenar. Sabe que te amo y te aprecio, que te adoro por demás, te ruego que no seas necio y me empieces a cenar. Y a un poquito de tus besos me empieces a acariciar, sabe que no hay los besos, a quien quiero enamorar. Y a un poquito de tus besos me empieces a acariciar, sabe que no hay los besos, a quien quiero enamorar. Sabe que te amo y te aprecio, que te adoro por demás, te ruego que no seas necio y me empieces a cenar. Sabe que te amo y te aprecio, que te adoro por demás, te ruego que no seas necio y me empieces a cenar. Y consigo enamorar a Raúl en minor inglés, pronto te haré transformar de la cabeza a los pies. Y consigo enamorar a Raúl en minor inglés, pronto te haré transformar de la cabeza a los pies. Sabe que te amo y te aprecio, que te adoro por demás, te ruego que no seas necio y me empieces a cenar. Sabe que te amo y te aprecio, que te adoro por demás, te ruego que no seas necio y me empieces a cenar. Y de la Mar del Plata en el rito parará, iremos a los cositos allá en la banda oriental. Sabe que te amo y te aprecio, que te adoro por demás, te ruego que no seas necio y me empieces a cenar. Sabe que te amo y te aprecio, que te adoro por demás, te ruego que no seas necio y me empieces a cenar. Si un prójimo de tus besos te vienes a acariciar, sabes que son manos de esos a quien quiero enamorar. Si un prójimo de tus besos te vienes a acariciar, sabes que son manos de esos a quien quiero enamorar. Gracias. 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 Gracias.